Bueno, se lo contaba al inicio del programa, se cumplen ahora 25 años del estreno de la película Titanic, una de las más taquilleras de la historia, de James Cameron, y está con nosotros Antonio Rentero, experto en cine, muy buenas. Hola, buenos días. Para hablar de esta cinta que desde luego yo creo que es un referente de la cinematografía internacional y hay muchas curiosidades de esta película y también alguna anécdota curiosa. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de la versión en 3D que ha sacado James Cameron para conmemorar esta cita? Pues mira, empezando por lo que decías de cinta, en un momento en el que ya cada vez las películas que se proyectan van en un formato digital, esta fue una de las primeras en las que, estando todavía en pantalla, tuvieron que enviar nuevas copias porque se estaban gastando. Ya hace a lo mejor décadas sí era más habitual que una película aguantara 6, 7, 8, 9 meses en cartel o incluso más de un año, pero claro, sabiendo que ya eso no era una costumbre habitual, me imagino que el material con el que se estaba haciendo el celuloide, con el que luego se proyectaba, tenía menor calidad y porque se suponía que a lo mejor en dos o tres meses ya la iban a quitar, y como la película todavía continuaba teniendo tirón, la película aguantaba porque había público, pero lo que es físicamente el soporte se iba degradando y tuvieron que enviar nuevas copias. Y precisamente para la edición 3D que hizo James Cameron, Neil deGrasse Tyson, el que ha hecho la segunda parte de la serie Cosmos, director del Planetario de Nueva York, le hizo una pequeña puntualización a Cameron, que es tan perfeccionista, que cuando Rose al final sobre la puerta o sobre la tabla mira hacia las estrellas, esa noche no eran esas las estrellas que se vean en el hemisferio norte, sino que era, y le mandó una configuración y para la versión 3D lo modificó para que cuando mirara al cielo, las estrellas que se vean en la pantalla sí que correspondieran con las que realmente esa noche estaban en el cielo del hemisferio norte. Hasta ese punto de investigación llegamos. Oye, ha habido muchas noticias y algunos estudios, algo frikis, es decir, sobre si Jake podría haberse salvado porque decían que sí que cabía en esa tabla. Recuerden ustedes el naufragio y ese momento en el que él le cede su espacio en esa tabla para que Rose se salve y él, bueno, pues digamos que se hunde y se muere. Pero sí habría cabido. Hay más de un estudio, quizás uno de los primeros fue el que hicieron los del programa de los cazadores de mitos en Estados Unidos, que además es que se sabe, esa tabla no es una tabla cualquiera, es la parte superior de una de las puertas del comedor, que sobre el comedor luego si quieres hablamos que tenemos parte de eso aquí en Murcia y es el montante superior de la puerta y como se sabe más o menos las dimensiones, se podía calcular lo que podía soportar como peso si era capaz de flotar con ellos dos sobre esa puerta y sí que es verdad que un poco un error de cálculo no haberla hecho un poquito más estrecha. O sea, al fin de cuentas es un fragmento de algo que sobrevive al naufragio, pero muy bien se podía haber hecho quizás un palmo o dos menos de ancho y de corto para que entonces nadie te pudiera poner ninguna pega, pero el propio James Cameron cuando se le ha preguntado sobre esto dice, bueno, a ver, en Titanic lo que tiene que haber es la muerte, dejar atrás, la culpa, la redención, una nueva vida y evidentemente no tenía sentido que Jack sobreviviera. Y el protagonismo en ese caso tenía que ser de Rose, a la que muchos consideran una homicida. Vaya, hemos salido a la calle, Antonio, a preguntar sobre esto a la gente y la verdad es que hay polémica y algo de humor también. Se cumplen 25 años del aniversario del estreno de Titanic y hemos salido a la calle a preguntar a la gente cuál es su escena favorita y si creen que era posible que Jack y Rose escupiesen los dos en la tabla o no. ¿Usted cree que en la tabla cabían Jack y Rose? Sí, sí cabían. Sí, claro que cabían, claro que cabían. A lo mejor se hundía un poco la tabla, pero sí cabían. Yo creo que no, para mí la felicidad es más bonita cuando se ahogó. En cuanto al tamaño de la tabla yo creo que sí. Sí, claro, los dos los caben perfectamente las cablas, sí. Ella no quiso que se montase. Sí, yo creo que sí que cabían, lo que pasa es que si no, pues no hay historia, no hay final así trágico. Se ha hecho ya el experimento, James Cameron lo ha hecho recientemente y se ha demostrado que no entraban. ¿A usted le gustaría que el final hubiese sido otro, que si hubiesen salvado los dos? No, creo que está bien. Pues para darle más dramatismo, yo que sepa que termina así triste y a la gente le guste más la película. Muy dramática, muy linda, no sé, es una prueba de amor que le da la vida, ¿no? En vez de morirse los dos, de morir los dos, pues se muere solamente él. Al final en una película no siempre debe acabar bien para que sea buena. Creo que ha acertado el final que le han puesto porque al fin y al cabo a día de hoy todo el mundo se acuerda de ese final, entonces pues hicieron buena estrategia. No, hombre, tiene siempre que morir alguien, ¿no? Está bien, ¿no? Que se muera Leonardo DiCaprio. Un beso, Perico, por cierto. Es verdad que el drama, el desamor y sobre todo el drama vende, ¿no? Y yo creo que la película tenía que acabar así, ¿no? ¿Nos acordaríamos de Casa Blanca si hubieran quedado juntos Rick y Elsa? Pues no, aquí lo mismo. No podía terminar Titanic con los dos sentados en la mesa, perdón, en la tabla de la puerta, remando hasta que alguien lo rescatara. Y además no habría tenido ningún sentido luego toda la peripecia de liberación del personaje de Rose que precisamente por tener que valerse ella sola frente al mundo, cuando había estado criada entre almohadones y algodoncitos, ahí habría perdido todo su valor. Oye, ¿qué hay de real en esta historia, no? Porque se han hecho varias películas también sobre la historia del Titanic, pero en concreto esta, que es la historia de Rose, está basada en el propio testimonio de ella, que es superviviente. Bueno, yo vi un documental que hablaba a ella sobre su amor y todo esto, pero no sé qué hay de cierto. Absolutamente nada. Los dos personajes protagonistas son completamente imaginarios, aunque sí que es cierto que hay una tumba en Irlanda de un personaje que coincide en el apellido y en la inicial con el personaje de Leonardo DiCaprio, pero en lugar de llamarse Jack, se llama Joseph. Pero claro, como en la lápida pone J y el apellido sí que coincide, se ha convertido en un lugar de peregrinaje, pero en cualquier caso es alguien que sobrevivió al Titanic, es decir, estuvo en el Titanic, fue víctima del naufragio, pero le rescataron. Y son quizá dos de los únicos personajes imaginarios y ficticios que aparecen en la película, pero sí que es verdad que muchos sí que son reales, incluso hay momentos en los que se ve un niño tirando una peonza sobre la cubierta y hay una fotografía tomada en el Titanic de un niño jugando a la peonza sobre la cubierta, o sea que hasta ese nivel de inspiración y los personajes reales, tanto los actores como los Rockefellers, como los dueños de los almacenes Macy's de Nueva York, que son esta pareja de avanzada edad, que hoy llamamos de avanzada edad, lo que siempre se ha llamado viejos, que se abrazan en la cama mientras se está subiendo el agua en su dormitorio y mueren abrazados, pues esa pareja existió y eran los fundadores de los almacenes Macy's. Lo extraordinario de la película, obviamente, es lo que es propiamente la inauguración, el primer viaje, primer crucero de este barco, pero la historia de amor reentero al final es una historia de amor entre dos personas de diferente clase social, que yo creo que es lo más típico que vemos en cualquier guión cinematográfico. Les faltó... El pobre, la familia enfadada, disgustada y al final el amor puede con todo. Les faltó haberse comido los espaguetis a medias y haberse dado el pico como en la dama y el vagabundo, porque básicamente desde los Capuleti y los Montescos estas historias son el pan y la sal. Por cierto, y decía que hay una cierta relación entre el Titanic y Murcia, Juan Talavera, que fue anterior dueño del balneario de Fortuna, fue en su momento el representante aquí en España de la White Star, la naviera que fletó el Titanic, y lo llevaron a los astilleros a ver, como a todos los representantes de la White Star, para ver lo que iban a vender, los pasajes en este barco. Y se quedó tan encantado cuando vio los trabajos del comedor, que dijo, ah, pues yo quiero uno así para mi balneario. Así que el balneario que hay en Fortuna tiene un comedor que es reproducción del balneario, bueno, reproducción no, que lo hizo él mismo, y a imagen y semejanza al que se estaba haciendo allí, y además celebraron o conmemoraron el centenario con una cena especial, con una reproducción del propio menú que se servía en el Titanic, y ahí también hay algunos elementos rescatados del Titanic por Ballard, que fue el primero que bajó allí a las profundidades, fotografió y documentó, porque no se sabía exactamente en qué parte del lecho marino reposaba, y a partir de ahí donde le viene a Cameron la obsesión con el Titanic y las profundidades marinas. El propio Cameron ha entrado en la historia por sí mismo, la primera persona, y hasta ahora que yo sepa la única, que ha bajado en solitario al fondo de la fosa Las Marianas, 11.000 metros, bajo el nivel del mar, él solito, metido en un montón de hierro y acero, y que se le pasará por la cabeza a uno con esa obsesión, que además, bueno, en la última película, en Avatar también nos lleva al fondo del mar. Y Avatar, por cierto, ahora, bueno, era Titanic, la película más taquillera, con una facturación tremendísima, que ahora nos dará más datos nuestra compañía Lucía, y ahora ha sido Avatar, ¿no? Sí, ha adelantado la segunda parte de Avatar a Titanic, lo que pasa es que ahora, como Titanic vuelve a la pantalla por el aniversario, con remasterización y con versión 4K, se supone que aumentará un poquito más esas cifras de taquilla, pero bueno, es Camerón peleándose consigo mismo. Sí, sí. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Pérez, para conocer algunas curiosidades y detalles sobre la facturación y los ingresos que se tuvieron gracias a esta cinta. Cuéntanos, Lucía. Efectivamente, María, la Titanic, la célebre película de James Cameron, estuvo 16 semanas como la película más vista y se mantuvo todo un año en cartelera. Fue una de las películas con mayores costes de producción, el presupuesto oscila en torno a los 200 millones de dólares, pero esto no supuso ningún problema, ya que fue la primera película en la historia en superar el billón de dólares en facturación, siendo una de las más vistas. Los protagonistas de esta película son Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ambos hoy en día cuentan con una carrera actoral impresionante a sus espaldas, pero en el momento de la grabación únicamente tenían Leonardo DiCaprio, 22 años, y Kate Winslet, 21 años. Más tarde se han vuelto a reencontrar en la gran pantalla como pareja en la película Solo un sueño. Una curiosidad que quizás los espectadores pueden pasar por alto es que la duración de la película es de 3 horas y media, pero las escenas que transcurren en 1912 duran únicamente 2 horas y 40, que fue el tiempo exacto que tardó el Titanic en hundirse. También la escena del impacto del Titanic dura 37 segundos, que fue lo que duró en la vida real. Kate Winslet se negó a utilizar traje impermeable y por ello sufrió de hipotermia durante el rodaje. También la actriz confesó que ella creía que Jack sí que cabía en la tabla de madera. La respuesta nos la ha traído National Geographic con un documental. Tras el experimento, el director reconoce que efectivamente Jack cabía en la tabla de madera, pero que al final habría sido sin duda menos memorable. De hecho, María, el director, se arrepiente de no haber hecho una tabla de madera más pequeña para que no hubiese ningún lugar a dudas. Pues gracias, Lucia. Antonio, esa habría sido la solución, tú lo has dicho antes, ¿no? Hacer una tablita más pequeña y así 25 años más tarde no estaríamos todos opinando. Puede hacer como George Lucas, que cada vez que se estrenaba la Guerra de la Galaxia cambiaba algo y puede por ordenador retocar la tabla para que aparezca más pequeña y ya cuando la vea, digas, es que ahí no cabe, si eso es una tabla de planchar. Oye, conoces muy bien a los actores también, a Leonardo DiCaprio. Este fue el antes y el después en la trayectoria de Leonardo DiCaprio, en su trayectoria profesional. Venía de ser un gran actor. Desde las primeras películas, desde quien ama a Gilbert Grape, que le veíamos hacer además un personaje discapacitado, o vida de este chico, veíamos que era un actor joven con mucho talento. Pero quizá le faltaba el llegar a una gran película que llegara al gran público, como sucedió en este momento. Y a partir de aquí, bueno, fue una catapulta en su carrera. No pasó lo mismo, bueno, en el caso de Kate Winslet, no cabe duda de que también era una gran actriz y ya en esta película lo demostraba, pero no pasó lo mismo, no tuvo esa trayectoria tan fulgurante y ha tardado, yo creo, que algunos años injustamente en que se la considere como la gran actriz que es y quizá entrando en lo que suele ser el momento más complicado para las actrices, que es una edad a partir de los 35 o 40 años, en los que a partir de ahí aparece que desaparecen y por fortuna ha tenido grandes papeles, tanto en cine como en televisión, donde demostrar que no es que ahora sea una gran actriz, sino que lo ha sido siempre. En el caso de Leonardo DiCaprio, recuerdo que, ante las dudas de Spielberg para trabajar con él, en Atrápame si puedes, Scorsese, con quien ya había trabajado DiCaprio en alguna película, le decía, contrátalo sin ninguna duda, si tú le pides un matiz, por ejemplo, me gustaría que aquí tuvieras un 27,5% más de pesambre, no digo pesambre, pero lo dijo en inglés, y te lo da, y eso no está a la altura de cualquier actor, el ser capaz de, ante matices tan sutiles, ofrecer lo que el director quiere, es decir, que es alguien capaz de plegarse a las órdenes de un director, que si sabe dirigir bien a un actor, saca lo mejor de él. Yo creo que James Cameron tampoco es que sea el mejor director de actores que existe, pero si trabajas con un buen material, como es el caso, el papel que tampoco es que fuera una cosa demasiado portentosa, pero precisamente tuvo la virtud de catapultarle en una película que escribió todo el mundo, era una película fenómeno, una película evento, y que había que verla, te gustara o no, lo que decíamos en la época, que cuando ibas a verla en pareja, las chicas estaban todo el rato deseando que salieran las escenas de amor, y los chicos estábamos mirando el reloj a ver cuándo se hundía el barco. Es verdad que gustó a hombres y mujeres y también ha unido a muchas generaciones, porque es una historia de amor que luego también se ha emitido en numerosas ocasiones en televisión y yo creo que gusta a todos los públicos. Es capaz de unir esa historia de amor a unir a muchas generaciones. Claro, y lo bueno que hay mucha gente que, como dices María, la han visto, la han descubierto en televisión y solo ahora, con la edición aniversario, tienen la oportunidad de vivir en gran pantalla lo que muchos fue como vimos la película originalmente, como 27, 28 años que tendría yo, cuando la estrenaron, era un evento, ir a verla esa, como la del viernes anterior o la de hace dos meses o dentro de un año, y ahora, que esto que parece que el cine en gran pantalla cada vez lo disfrutamos menos, a mí me reconforta el que haya mucha gente que está enamorada generacionalmente de esta película y que acuda al cine a ver una película que se sabe de memoria por la experiencia. Pues yo, fíjate, fue la primera película que fui a ver con todas mis amigas al cine, lo recuerdo perfectamente, el Cine Rex, la primera fila de la parte de arriba, porque estaba el cine a reventar, que tenías que comprar las entradas ahí con un montón de antelación y fue como, venga, vamos todas juntas al cine. Fue la primera película y la recuerdo, además, pues eso, con mucho cariño, ¿no? Y sería una buena ocasión también para rememorarlo. Hablamos un poquito de las curiosidades, hemos dado el dato de la facturación, pero a nivel de producción, ese rodaje, el gran director que lo ha llevado, imagino que también es una cinta particular por esto, por los costes y el presupuesto de producción que tuvo. Sí, para comenzar, arreglando las cantidades, ajustándolas a inflación, costó más rodar la película que hacer el Titanic. O sea, los 200 millones de dólares del año 97 que costó rodar Titanic completo, es decir, que ahí se incluye también la publicidad, costó más que el barco, que en su momento, no sé, bueno, 7 o 9 millones de dólares, pero que ajustado a inflación, era menos que esos 200 millones de dólares del año 97. Con lo cual, el propio proyecto ya era titánico en sí. En el estudio había también temor a que no fueran capaces de alcanzar una recaudación suficiente como para recuperar lo invertido. Y, de hecho, ahora estamos muy acostumbrados a que en el fin de semana del estreno una película que ha costado 150 millones de dólares se recupere e incluso se recaude todavía más. En aquel momento no fue así, pero tampoco fue síntoma de que fuera un desastre, todo lo contrario, había muchísima expectación. Pero era otra forma de ir al cine y, aún así, fue un récord que en el primer fin de semana se alcanzarán casi los 30 millones de dólares de recaudación, que en un solo fin de semana era una sexta parte del presupuesto total. Y, claro, como nos ha comentado la compañera, una película que está un año en cartel la recaudación que es capaz de alcanzar, aunque ya vaya bajando el número de espectadores, el número de salas en las que se exhibe, sigue siendo enorme. Y luego, momentos como ese soy el rey del mundo, ese se te iba a decir. Esa podría ser la escena, para mí es la escena de la película y una de las escenas más míticas del cine, el momento ese ahí en la proa del barco. Que quién no lo hace ahora cuando se monta en un barco, o se asoma a un balcón y le da el viento. Y la banda sonora. Pues esa frase es improvisación total de Leonardo DiCaprio, no estaba en el guión. Y le gustó tanto a James Cameron que lo dejaron y se ha convertido en un emblema a la película hasta el punto de que cuando gana 11 Oscars, entre ellos, a Mejor Película, lo primero que dice James Cameron cuando se alza con ese Oscar es eso. La famosa frase soy el rey del mundo de la película, la que produce él mismo. Céline Dion también tuvo su buen acierto con esta banda sonora exquisita. Y le costó porque no quería cantar la canción. Encadenaba tres o cuatro canciones principales en varias películas y parecía como que estaba un poco cansada de tener ese protagonismo y escuchó la canción y fue su marido el que la convenció para que la cantara. De hecho, bueno, la canción, la composición musical es de la propia banda sonora, es el tema principal de la película, con letra por encima y gracias a su marido realmente le pasa como a Leonardo DiCaprio, que ya tenía un prestigio, pero a partir de ahí se dispara el caché de Selim Dion. Pues muchísimas gracias, Antonio Renterro. Ha sido un placer viajar un poquito a la historia cinematográfica de la mano de Titanic y la verdad es que nos deja buenas sensaciones la película. Encantado. Además, aquí sí que acabemos los dos. Encima de esta mesa no nos hundiríamos. Aquí no, desde luego. Nos daba unos cuantos. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión.